¿Qué onda amigos? Es una semana nueva y es momento de conocer las noticias más sobresalientes del mundo del entretenimiento, cine y las series. Mi nombre es Juan Guzmán y te invito a que veas por tus preguntas porque de esta manera comenzamos Requetazo. Para comenzar con este resumen semanal tenemos muy buenas noticias, ya que en esta ocasión el cine y la televisión no sufrirán de ningún retraso. Es todo lo contrario ya que algunas producciones se encuentran preparándose para regresar con sus filmaciones de algunas respectivas series y películas. Como es el caso de Stranger Things quienes podrían retomar sus grabaciones el próximo 17 de septiembre en el estado de Georgia. Además de que también tendremos la reanudación de la serie de Sex Education para su tercera temporada en el próximo mes de agosto. Por otro lado les digo que seguimos con muchas buenas noticias ya que Marvel podría comenzar con la grabación de su producción de Shang-Chi a finales de este mes de agosto. Mientras que la tercera entrega de Spider-Man de Tom Holland comenzaría con su filmación en septiembre. Misma fecha en la que según Falcom y El Soldado del Invierno terminarían de grabar esta producción que dejó a medias debido al COVID-19. Continuamos con las buenas noticias ya que a través de la cuenta de Twitter de Netflix dieron a conocer que la serie de Ozark será renovada para una cuarta y ya última temporada. Lo bueno con esto es que esta temporada va a durar más de lo más. Ya que las primeras tres temporadas se dividieron en 10 capítulos cada uno y esta última temporada constará de 14 episodios que se verán divididas en dos partes. Por el momento no se va a conocer en qué fecha se estrenará esta primer tanda de episodios pero se especula que a inicios del próximo mes tengamos el trailer de esta última temporada. Tras el satisfactorio cierre que tuvo Dark hace un par de semanas, todos ya estamos al pendiente y con muchas ansias de ver qué otros proyectos sacarán sus creadores. Hablando de Barambo Odan y Yanti, los cuales hace poco en una entrevista dieron a conocer que esta fórmula multiperspectiva que caracterizó y le dio ese sello identificatorio a Dark seguirá en sus siguientes trabajos. Los cuales son 1989 que nos contarán la historia de un grupo de migrantes del siglo XX a los que su viaje de Londres a Nueva York se convertirá en una completa pesadilla cuando encuentren otra nave migratoria a la deriva del mar abierto. Y Teal, una adaptación a la novela escrita por Daniel Kretman sobre un loco ilustre sobre la tradición europea, sobre la cual a través de seis episodios los creadores de Dark participarán como escritores y productores de esta serie. Apocalipsis. Es común. Hace unos meses Netflix había soltado el teaser de su nueva serie de nombre Maldita, protagonizado por Katherine Lamfort. Nota que no les trajimos porque sabíamos que el tráiler ya como tal extendido lo soltarían en estas semanas. Y después de tanta espera, este tráiler llegó por fin en esta semana, donde nos presentan la sinopsis que contará esta serie. En la cual vamos a ver una reinterpretación de la leyenda del rey Arturo, donde conoceremos a Nimuel, una joven que se va a convertir en la poderosa y trágica dama del lago. Ella conocerá a Arturo, quien estará en búsqueda del mago Merlín para entregarle la espada astral. Todo está ocurriendo mientras vamos viendo temas de la destrucción de la naturaleza, el terror religioso, las guerras sin sentido y la valentía frente a lo imposible. Problemas que podremos comenzar a ver el próximo 17 de julio. Por el momento les dejamos el tráiler a continuación. Esta es nuestra única oportunidad de sobrevivir. Ahora solamente para nosotros y para Netflix, ellos han seguido trabajando, o más bien algunas producciones que tenían solamente tuvieron que concluir con su postproducción. Ya que esta semana, junto con el tráiler que les acabamos de decir, también nos trajeron y entregaron el tráiler de su nueva película, que recibirá el nombre de la vieja horror. Donde veremos la historia de una guerrera de nombre Andy, quien liderará a un grupo de mercenarios unidos, buscando su inmortalidad que llevan por muchos siglos luchando por el mundo. Hasta que después de que vean las habilidades de esta nueva integrante del grupo, Nick, la cual correrá peligro cuando una amenaza, intente replicar sus poderes para poder beneficiarse de ello a cualquier rato. La vieja guardia promete hacer una historia contundente, descarada y rebosante de acción que nos va a demostrar que vivir para siempre es más difícil de lo que parece. A inicios de esta semana, Apple TV nos soltó también el tráiler de una nueva producción, la cual es Greatness Cause, donde vamos a poder ver a algunas leyendas deportivas como por ejemplo LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan, Usain Bolt, entre muchos otros grandes deportistas. Quienes van a compartir las historias de sus momentos más importantes dentro de sus propias y grandes hazañas que han hecho en sus carreras. Además de también contar cómo es que ellos manejaron el estrés, la ansiedad, los nervios y todos sus problemas. Esta serie vamos a ver que también nos va a ir revelando un poco el lado más humano o que no conocíamos de estos deportistas que han logrado grandes hazañas en sus respectivas disciplinas. La serie se va a dividir en 10 episodios y cada uno de estos episodios se va a concentrar en una figura del deporte. Esta serie si quieres conocer las historias de las diferentes figuras deportivas que existen en este planeta que parece ser que no son de nuestro planeta, tendrás que esperar tan solo unos cuantos días ya que se estrena el próximo 10 de julio en Apple TV. No solamente las plataformas de streaming como Apple TV o Netflix no soltaron sus trailers esta semana, ya que también Brown Studios no soltó el adelanto de su película Respect, la cual siguiendo la meteórica carrera de la inigualable Aretha Franklin, Respect nos va a narrar el largo viaje que tuvo este gran ícono de la música, quien estuvo en búsqueda de su propia voz. Esto desde sus inicios cuando ella era una niña prodigio en Detroit, destacándose al cantar en el coro de la iglesia, hasta inclusive cuando se convierta en una superestrella internacional que logró conquistar a más de 18 premios grandes. Este documental hecho película será una historia de ascenso plagada de muchas luchas y triunfos con una vida detrás bastante turbulenta, llena de muchos problemas y desdichas. Que aún así, después de todos estos problemas, logró llegar al éxito con canciones como Chain of Falls, Think of a Unnatural Woman y Respect, encargada de darle el nombre a esta película, que va a llegar a nosotros el próximo año. Actualmente, por cómo se encuentra el mundo, creemos que necesitamos un buen descanso con muchas risas. Y para eso HBO Max nos soltó un tráiler sobre una serie que parece que sería el alivio que tanto necesitamos. Se trata de An American Girl, la nueva comedia protagonizada por el conocidísimo Seth Rogen, donde veremos la historia de un hombre que, tras permanecer más de 100 años congelado en una fábrica de pepinillos, despertará de ese trance en el cual se encontraba, descubriendo que la gente que lo rodeaba ahora ya no existe, por lo que en su intento por adaptarse al nuevo Brooklyn, conocerá a su bisnieto, quien acaba de perder a sus padres en un accidente automovilístico, por lo que juntos van a tener que lidiar con sus desgracias, desencadenando toda una oleada de aventuras, las cuales llegarán a HBO GO el próximo 6 de agosto. Hace poco más de un mes de la cancelación de la San Diego Comic Con y el anuncio de que este evento sería de manera digital, ya se ha dado a conocer que por lo menos para la parte televisiva estarán las cadenas televisivas AMC, Fox y Julio. AMC, como se esperaba, va a presentarnos algunas cosas respecto a este gran universo que ha sido The Walking Dead, tanto con su spin-off como también con la película que se está preparando respecto a todo este universo y obviamente la próxima temporada de esta serie. Esto entre las cosas más destacadas. Por otro lado, Hulu presentará el tráiler de su serie animada Solar Opposites con el estreno de su segunda temporada. Junto con su nueva serie Cruising Swords y la serie del personaje de Marvel Hells Road. Y para finalizar, con todos estos paneles que nos dieron a conocer, Fox no se podía quedar atrás y dijo voy con los Simpsons en esta nueva temporada donde sus guionistas nos contaban los problemas a los que se han enfrentado para realizar esta nueva temporada junto a los creadores de Family Guy y muchas otras producciones de esta cadena. Por el momento, estos son los únicos paneles que se han dado a conocer, pero sabemos que conforme vayan pasando la semana así se acerque este evento, van a ir soltando más que por supuesto se los vamos a estar dando a conocer. A lo largo de la historia hemos visto cómo la ciencia y el cine han estado mezclándose constantemente. Y en esta ocasión, después de tantos años que se había visto en diferentes películas, por primera vez en la historia, veremos lo que era imposible. Un robot con inteligencia artificial se encarga de ser la protagonista de uno a otro. Se trata de V, el próximo film donde veremos a la protagonista Erika haciendo su debut cinematográfico que seguirá a un científico que logrará descubrir todos los peligros asociados con un programa que él crea con el único fin de perfeccionar el ADN humano, ayudando así a la inteligencia artificial de mujer que también fue creada por él. Es decir, la robot Erika. Esta película de ciencia ficción aún no se ha acabado de filmar, pero se conoce que el rodaje de esta cinta culminará en julio del próximo año en el continente europeo. Y es que después de tantos años vemos cómo es que al fin la ciencia se está logrando poner a la misma igualdad que los seres humanos. Aunque sabemos que no es muy buena idea, lo hemos visto en películas como Yo Robot y muchas más donde la inteligencia artificial no supera y con el afán de querer evitar nuestra propia extinción casi casi no se extinguen. Entonces va a ser bastante curioso ver este proyecto, ver a esta actriz y también, ¿por qué no? Que empiecen a tener miedo los actores humanos porque podría venirse el reemplazo de muchos de ellos. A través del Twitter del actor Ryan Fisher quien interpretó a Cyborg en la película de La Liga de la Justicia que fue dirigida por Josh Widow, el actor nos soltó un enigmático tuit donde nos dijo que se retractaba de sus palabras que había hecho en la San Diego Comic Con donde mencionaba que Josh Widow era un buen reemplazo para Saks. Esto junto a un fragmento donde se veía este comentario que realizaba. Pero además de eso, Fisher días después soltó un tuit más en donde citó que el trato hacia el elenco del personal de Josh Widow en el set de Justice League había sido grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable. Por el momento, Josh Widow no ha salido a decir o a dar declaraciones respecto a estos tuits tan polémicos. De llegar a ser esto cierto, posiblemente estaríamos viendo o más bien él estaría viendo en peligro su chamba en Warner y por supuesto en DC. Si crees que DC es la única compañía que en estos momentos se encuentra en el ojo del huracán debido a sus polémicas, déjame te cuento que estás bastante equivocado. Ya que Marvel Studios no pasó por desapercibir esta semana y desgraciadamente estuvo envuelto en dos polémicas. Ya que al igual que DC, un actor de sus películas comentó en su contra. Solo que en esta ocasión Anthony Mackie, quien interpreta a Falcon en el MCU, comentó lo molesto que se encontraba por haber participado en siete películas donde ningún director, productor o especialista era afroamericano. Pero lo que causó bastante polémica fue que mencionó que cuando llegó la entrega de Black Panther hubo mucho de una actitud hipócrita que presentó Marvel. Pues clasifica que para hacer una película de un personaje afroamericano tiene que ser producida, dirigida y estelarizada por gente de esta etnia. Mientras que películas protagonizadas por personajes de otra raza puedan tener un equipo de producción igual o diferente al suyo. Buscando ver que de esta manera haya una inclusión real donde participen personas o gente de diferentes etnias y no exista esta exclusión donde veamos que gente de esta etnia pertenezca nada más a las producciones y por otro lado donde salgan los conocidos como blancos nada más haya blancos. Quiere evitar eso y que comience a haber más unión y vaya desapareciendo este racismo que últimamente hemos visto tan marcado en el mundo. Pero por si fuera poco esto no fue lo único que causó conflictos dentro de Marvel ya que a inicios de esta semana a través de sus redes sociales varios usuarios le están pidiendo a Marvel que cambien el nombre de Capitán América Civil War debido a que estamos otra vez cayendo en estas ridiculeces donde mencionan que supuestamente este nombre es una falta de respeto para aquellos afroamericanos que lucharon en contra de la esclavitud durante el conflicto real de la guerra civil mismo nombre que como a ustedes ya les debe haber sonado es el que usa la película y según usuarios está ofendiendo a estas personas. Y aunque nosotros no estamos del lado completo de Marvel les queríamos comentar que el término de la guerra civil se debe a las diferencias que existía entre las personas debido a sus creencias ya fueran religiosas o políticas por lo que ahora traerlo a esta parte donde está existiendo racismo sentimos que cae un poco en la ridiculez ya que lo que les mencionábamos el craquetazo pasado estamos en esta constante de últimamente querer cancelar todo por cualquier mínimo razón y motivo que exista donde solamente estamos poniendo la excusa del racismo pero verdaderamente cuando existe el racismo o cuando alguno de nosotros lo ejercemos nos hacemos de la vista gorda para no mencionar me equivoqué respecto a ti el mundo se equivocó respecto a ti ya por último y pasando a noticias bastante agradables el pasado lunes a través de la cuenta de tiktok del famosísimo y conocido por todos nosotros futbolista el matador luis hernández recibió un meme donde veíamos o nos mencionaba que lo comparaban con el personaje de yondo que como todos ustedes saben es de guardianes de la galaxia y a diferencia de otras figuras públicas que a lo mejor hubieran ignorado o se hubieran enojado por este mame el matador lo vio por otro lado haciéndose un cosplay de este personaje naciendo de esta manera el yondo matador haciendo un video que se hizo tan viral que inclusive llegó al director de guardianes de la galaxia James Gunn quien le respondió y también reconoció esta similitud que tiene él y el actor Michael Rocker también haciéndole mención que podría parecerse a otro personaje en Suicide Squad 2 donde veremos al actor de regreso por supuesto que también esta comparación ya también le dio a los fanáticos para comenzar a ver a qué otras estrellas se parecería y también ya vimos por ahí algún gemelo que tiene en The Walking Dead con el hermano de Daryl Lickson Mare entonces ustedes como ven creen que el matador después de su fase tan exitosa como futbolista ahora puede hacer el doble elección de algunos actores en Polina ¡Hola amigos! de esta manera concluimos el claquetazo de esta semana donde les dimos lo mejor del entretenimiento cine y las series esperamos que estas noticias hayan sido de su agrado aquí arriba les vamos a estar dejando alguna sugerencia respecto a los tops y otros claquetazos que hemos estado haciendo y aprovechando pues nos invitamos a que se vayan a dar una vuelta por nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Devax y ahí les estamos subiendo todos los días las actualizaciones más destacadas del mundo del cine y de las series además que aprovechando que anden en Facebook vayan a visitar a Guzmán Franco háganse su amigo y pidan algunas otras recomendaciones o videos que les gustaría ver en este canal además de que ya de paso caigan a mis redes sociales me encuentran en Facebook Instagram Twitter TikTok como Hugo Guzmán Cortés ahí caiganle vamos a ser unos amigos porque créanme que de repente subo contenido bastante cómico o otras veces informativo por mi parte esto ha sido todo espero que se hayan acabado sus palomitas esto fue claquetazo nos vemos hasta la próxima chau